muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de mv hoy tenemos aquí un tutorial otra vez en blender esta vez en 2.8 y se trata de hacer el movimiento desde la salida hasta la puesta del sol con su cambio de luz y su tonalidad y las sombras por supuesto es un tutorial es un poquito más de lo normal pero es bastante sencillo yo lo que pasa que tiene algunos puntos y bueno servirá será muy útil sobre todo para vuestras animaciones de escenario que creo que será bastante útil o para hacer diferentes puntos horarios de vuestra escena ahí estáis viendo el amanecer y estáis en el punto más alto del sol y después veréis el atardecer y lo dicho es muy fácil y espero que os guste como siempre os animo a suscribiros al canal y a darle a like si os gusta el vídeo y por supuesto compartirlo si veréis interesante para otras personas pues nada vamos a empezar y nos dejo esta última escena es el atardecer cambio de las sombras hasta que desaparece el sol y listo pues vamos al lío bien pues empezamos aquí cada uno puede tener el escenario que quiera por supuesto en mi caso yo tengo ya aquí uno hecho una sin básico con un estilo de ya determinado pero vamos esto tengo para una pequeña animación que estoy preparando y vamos a nos sirve perfectamente para para hacer el tutorial de hoy sobre sobre la luz solar y cómo cómo pasa el tiempo en en el escenario bien pues ahora mismo la imagen como estáis viendo es casi de noche no es de noche del todo para hacerla de noche del todo deberíamos de venirnos aquí tened en cuenta de que este ya es el 2.8 de venirnos aquí antes estaba aquí arriba ahora tenemos aquí si no si estás utilizando otra versión de 2.8 o bien nos descargáis la última o bien busquéis esto por aquí arriba que está por esta zona más o menos y aquí tenemos la luz de digamos del espacio del mundo bien como sabéis esto lo podemos ampliar lo podemos dividiríamos lo podemos subir o podemos bajar yo no lo voy a llevar al negro nunca vale le voy a dejar siempre un poquito así negro del todo no lo voy a llevar vale digamos que esta sería la imagen del escenario de noche ahora le voy a dar al play para que veáis un poco esa cena como sería bien esto es la imagen del escenario de noche me gustaría saber cuánto tiempo tardaría el sol cuánto voy a hacer que el sol desde que sale hasta que se oculta no sé cuántos frames todavía voy a hacerlo ya que lo que habéis visto al principio es posterior al tutorial yo no tengo realizado este trabajo pero bueno y yo creo que más o menos en 800 podría valer para para esta prueba así más o menos yo creo que si en 800 vamos a bajar a 900 900 vale por poner aquí 900 y esta será la duración de nuestro clip bien bueno pues lo primero que vamos a en mi caso como yo trabajo lo primero que voy a hacer es animar la luz la luz solar la luz del espacio digamos no es la luz del sol solo del mundo entonces tenemos aquí la oscuridad vale y por aquí más o menos ya voy a voy a hacer que se empiece a hacer hacer de día así que por aquí de día más o menos por aquí otra vez que vuelva a ser de noche y que se haga el bucle bien pues aquí voy a hacer que se haga de día así que voy a pinchamos primero pinchamos aquí en el primero en el punto cero le damos aquí el botón derecho en el color y le damos a insert keyframe vale ya nos tiene aquí guardado esta parte podemos dejar aquí también en el punto por aquí más o menos en el 100 lo mismo insert keyframe esto simplemente es para que desde aquí a aquí no nos varía la luz ya que es de noche todo el tiempo y desde aquí aquí más o menos que nos haga esto voy a ir probando ya os digo que nos vaya empezando a levantar la luz así más o menos le damos aquí de nuevo insert keyframe entonces ya vamos así vemos que se va levantando la luz y aquí más o menos o un poquito menos aquí más o menos le voy a dar perdón aquí para que la luz ya sea casi del día bien de nuevo insert keyframe vale aquí es así aquí podemos justo en el centro añadirle un poquito no sé si tengo más luz aquí sí sí la máxima ahí va keyframe y de nuevo volvemos a lo mismo podéis hacer algo mira puedes seleccionar esto perdón así no es un momentito que no me lié yo efectivamente seleccionáis el botón derecho en la parte que queráis para que esta luz coincida exactamente con esta con el botón derecho movemos con el botón derecho seleccionando esto movemos esto como queremos así que así más o menos y volvemos a copiar primero copiamos esta la pegamos aquí más o menos copiamos esta control c seleccionamos aquí control v y estas dos esta y esta control c y control v así más o menos nos podría valer a ver que no me lié yo a ver por aquí y así más o menos ya os digo esto no hace falta que esté muy matemático simplemente es para ver para que la luz del mundo varíe vale varíe con la con la salida y la puesta del sol bien pues ya tenemos aquí preparada lo que es la la luz tanto de uno como de del otro lo siguiente que vamos a hacer a ver es hacer el sol ya que esto no nos no nos sirve no nos no tenemos las sombras si se estáis viendo y tampoco nos da una 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 realidad digamos ¿no? para para hacer el sol vamos a darle a shift bueno primero vamos a poner vamos a poner aquí en el centro sin seleccionar esto porque esto nos va a animar todo lo que tengamos así que aquí en el centro del tiempo más o menos vamos a darle a aquí en esta parte justo aquí vamos a shift a aquí perdón shift a y vamos a ver vamos a sacar a sacar un podríamos hacerlo con el sol ¿vale? podríamos hacer una prueba con el sol que es lo que se suele hacer ¿vale? pero yo lo voy a hacer diferente ya que quiero algo más personal así que le voy a dar un emi no perdón un área ¿vale? que es este bien ya tenemos un área que es la zona donde nos va nos va a dar la luz ¿vale? estamos en el centro con lo cual podríamos poner el sol justamente aquí arriba ¿vale? y ahora vamos a preparar el área vale lo primero yo os aconsejaría utilizar un disco bueno vamos a ampliar primero el tamaño ¿vale? el tamaño de de la zona que da luz yo pondría aquí por ejemplo a ver a ver más o menos esto estoy probando aquí ¿vale? más o menos este tamaño estoy probando ahora mismo ya os digo que no sé cómo va a quedar y aquí le daría disco ¿vale? para que fuera un círculo vale la energía vamos a probar con 5000 ¿vale? bien nos parece mucho pero bueno ahí está 5000 bien a ver lo siguiente que podríamos hacer a ver si le pongo yo esto un poquito más no así está bien vamos a probar ahora con la con las sombras a ver porque es que así no vamos a poder probar muy bien porque ya que tenemos una distancia vale vamos a vamos a hacer otra cosa vamos a vamos a traerlo aquí si queréis activar este modificador que viene todo incluido le dais aquí esta opción ¿vale? podéis tener los típicos pero aquí viene el todo incluido ¿vale? y bueno lo vamos a poner así nos lo vamos a traer aquí para hacer el atardecer ¿vale? si queréis nos podemos venir a este punto que es la parte del atardecer aquí más o menos bueno aquí vamos a probar aquí y vamos a hacer el atardecer bien esto simplemente es para saber las sombras si quedan bien porque ya que la parte del atardecer es la más importante la que las luces quedan más bonitas y tal para que quede bien es decir que tengo también activado un bloom ¿vale? para esta animación el surface que es también para las nubes pero bueno no es algo que importe mucho y el screen space reflection es para el tema del agua y bueno para futuras materiales de la animación pero bueno ya os digo que esto es opcional ya depende de vuestra animación bien pues teniendo aquí esto seleccionado en la opción de las luces lo siguiente que vamos a probar es el tema de las sombras bueno voy a poner la luz naranja del atardecer algo así enaranjado más o menos a ver como queda así más o menos y aquí le vamos a poner voy a probar con 4 en el ending voy a probar con 45 más o menos hay que activar activar el shadow y el el contextado vale bien lo siguiente aquí le vamos a poner voy a probar con 82 por lo pronto que son las distancias en este caso de las sombras en vías le voy a poner 0,8 vamos a ponerle un poquito menos 1,5 más o menos y en en vías la vamos a dejar en 0 y aquí le vamos a poner esta es la parte importante distancia 81 pero me estoy liando 81 le voy a poner vale estáis viendo que sale las sombras aquí le voy a poner 4 le voy a poner 5 y esto lo voy a dejar igual y esto aquí esto es importante le voy a dar 2 si está bien 2.6 2.5 bien estos datos podéis copiarlo si tenéis un escenario así parecido o bien hacerlo como vosotros como más os guste vale ya estas sombras no las vamos a cambiar en toda la animación vale ya vamos a cambiar la potencia de la luz y la y el color y la zona vale yo lo pondría que el acabado esté aquí vale que esté aquí más o menos no sé si tengo una cámara si aquí tengo una cámara puesta vale para más o menos ver como como queda todo vale bien pues ya vamos viendo que esto va apareciendo un atarecer si os fijáis tenemos las sombras con estos datos que hemos colocado en el aquí en la luz están unas sombras que están bastante conseguidas posiblemente tarde un poquito más en renderizar ya que le hemos metido bastante caña pero bueno está bastante bien y bueno tampoco estamos buscando un trabajo hiper profesional es algo para ir aprendiendo sobre todo y bueno ya vosotros vais probando todas estas opciones ya que este es el final de las sombras el inicio bueno ya vais a ver que cada escenario es un mundo y tenéis que ir probando vosotros como más os guste bien bueno pues ahora nos venimos otra vez aquí y seleccionamos bueno teniendo seleccionado aquí al a la lámpara vamos a venirnos al podemos hacerlo desde atrás adelante bien vamos a hacerlo a ver no sé cómo hacerlo bien así vamos a hacerlo desde atrás adelante venga vamos a empezar aquí dijimos que era ya de noche a partir de aquí era de noche ya vale entonces vamos a empezar a añadirle las opciones de la luz etcétera lo primero podemos seleccionar aquí que es para animarlo para animar la luz entonces le voy a seleccionar aquí y le voy a poner aquí cero vale ya no tenemos luz a partir de aquí para allá no hay aquí también a ver que me estoy liando no deberíamos tener a ver creo que algo estoy diciendo más a ver un momentito voy a quitarle esta zona de la luz bien no sé por qué no me no me está animando esta parte aquí a ver como dijimos bueno vamos a hacer lo mejor con el keyframe insertar keyframe para que no tengamos ningún problema bien lo que hemos dicho en esta parte de aquí le vamos a decir al keyframe que inserto un keyframe de cero así que ponemos cero y keyframe cero bien perfecto ahora sí vale y aquí también aquí justamente le vamos a añadir otro keyframe cero vale para que todo este proceso tenga la luz cero lo siguiente le vamos a decir que aquí vaya subiendo le vamos a subir subir hasta 4000 por ejemplo a ver como queda vale 4000 y le vamos a añadir un keyframe y aquí le vamos a poner 5000 5000 y añadimos el keyframe vale ya vamos viendo que ahí va vale que nos hace el atarecer nos falta el movimiento del sol vale pero no importa ahora ya después lo hacemos lo siguiente el keyframe aquí le podemos añadir nada le vamos a dejar a 5000 que es bastante luz lo probamos antes y está bien ya luego cambiaremos el color aquí le vamos a añadir de nuevo es decir lo dejamos lo dejamos en 5000 pero lo vamos a le vamos a añadir un keyframe vale para que todo este momento no varie la luz no tenga subida y bajadas vale y aquí le ponemos otra vez 4000 vale 4000 añadimos el keyframe con el botón derecho y keyframe y aquí le vamos a poner ya cero cero y añadimos el keyframe y de nuevo aquí otra vez cero perdón el keyframe botón derecho ahí está vale pues ya tenemos aquí pim pim bom bom vale bien ahora lo siguiente lo siguiente que vamos a hacer es el movimiento del sol vale ahora sí que sí tenemos que activar esta opción para hacer la animación vale a ver cómo nos quedaría porque la verdad que no lo he probado pero bueno yo pondría que aquí le empezaría a animar en esta parte para que de aquí a aquí el sol se ponga debajo de ya ya justamente no desde aquí exactamente desde aquí empezaría a animar vale y vamos y lo vamos un poquito para que nos quede no no hay otra opción pero bueno aquí ya nos queda el key activado vale en este punto está el sol aquí pero me gustaría que de aquí aquí la poca luz que va emitiendo hasta cero vale el sol quede debajo ya del plano vale entonces ahí vemos ahí veis para que tenga el movimiento si os fijáis aquí en las sombras para que tenga el movimiento bien hecho ahí está perfecto vale a continuación vamos a ver vamos a vamos a así vamos a hacer que tenga una subida un poco más hasta aquí por ejemplo un poco más cercana y aquí y aquí y ahora utilizando esto perdón utilizando la el eje y vamos a girarlo un poquito así para que esté siempre la intención es que este punto esta línea esté marcando más o menos el centro de la imagen en este caso ya os digo que depende de lo que estéis buscando vale así os vendrá mejor bien y ahora nos vamos a venir hasta aquí vale yo lo traería hasta aquí y más alto porque es un sol aquí más alto de nuevo en el eje en el eje y giramos para que tenga esta sería la parte del justo en medio del día vale para que tengamos el sol arriba vale y ahora aquí volvemos a venirnos hasta justamente esta parte de aquí más o menos a ver que aquí un pequeño giro así vale aquí aquí hemos dicho que esté otro poquito más lo podemos un poquito más alejado más abajo y con el eje y un poquito más en horizontal bueno ya lo vamos a poner en horizontal el eje y bueno quizás no tanto así y como dijimos aquí hasta cero que baje hasta el fondo del plano y que el eje y quede así vale voy a guardar el trabajito que hace ya un rato que no lo hago y me parece un poco de nuevo bien pues aquí tenemos vamos a probar ahora bueno no vamos a venirnos ahora aquí vale no en el principio aquí en el principio vamos a añadir los keys del color vale del sol así que le voy a poner un poquito aquí justamente aquí le voy a hacer el key del color del atardecer que tenemos aquí aquí botón derecho key y justamente aquí no vamos a hacerlo aquí bueno vamos a hacerlo mejor aquí en el medio del punto cero que dijimos que de aquí a aquí había cero y de aquí a aquí había cero vamos a hacer aquí aquí le vamos a añadir el key y aquí también otro key del naranja que este naranja está bastante bien vale y ahora de aquí lo vamos a dejar vale perfecto y ahora por aquí en vez del naranja podemos probar a añadir algo más de blanco no queda muy muy a ver si le voy a hacer un poquito un naranja más clarito vale no que no sea tan tan de atardecer así me está tirando amarillo ahí está y aquí le doy al botón derecho keyframe vamos viendo como va haciendo el un poco el momento del atardecer y ahí está y yo haría que justamente de aquí a aquí que tiene el cero yo aquí en este que dijimos en el cero le pondría un naranja todavía más fuerte ahí voy a probar a ver cómo queda ahí está vale bien 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 me gusta y aquí lo mismo que aquí apenas se nota porque tenemos el muro de piedras bueno pues básicamente ya tenemos hecha la animación ya solo queda ver ponerle la cámara central y ver un poco ver cómo cómo sale la animación desde noche y vamos a ver cómo va llegando la luz del sol vale ahí se va viendo un poco ahí a ver vale y bueno otra de la noche bien pues yo creo que puede valer yo creo que ya es cuestión de que cada cada quien busque la forma que más le guste de hacer la modificación ya que pueda cambiar ya por lo menos el concepto como siempre os digo que el concepto del funcionamiento yo os lo explico ya que cada uno después haga lo que quiera modifique lo que quiera quizás hombre yo pueda encontrar aquí que hay bastante bastante a ver si pie para la animación en esta parte de aquí quizás no quizás no ahí mucho bloom vale que también esto es algo que se puede modificar también animar por ejemplo según la parte que más que convenga ahí está yo creo que se puede quedar un poco mejor y bueno esto ha sido lo básico lo básico del concepto y espero que os haya gustado que podáis hacer muchas animaciones o ya podéis hacer un escenario y darle un poco de vida haciéndole el movimiento del sol también podéis hacer algo muy facilito también aquí que tengo yo ya hecho bueno de hecho lo tengo aquí medio listo no lo tengo agrupado aquí no así no no lo tengo agrupado pero bueno podéis hacer el movimiento de las nubes si tenéis nubes en este caso es facilísimo pues le dais aquí y después la lleváis hasta donde queráis y punto y listo y se acabó y lo quitáis aquí y ya está ya tenéis la animación de las nubes en todo el proceso de la animación y se acabó bueno pues espero que os haya gustado el tutorial como os digo también sobre todo me gustaría que que hicierais algún trabajito con esto si lo podéis enseñar pues mucho mejor y como habéis hecho alguno ya por Facebook y por y por algunas algunas otras redes que me ha gustado mucho que que me mostréis los trabajitos que hacéis y espero que os haya gustado el tutorial que eso que le deis caña a esto que un escenario normalito podéis darle mucha vida con esta con esta manera de de animarlo nada espero que os haya gustado el tutorial como siempre os animo a suscribiros al canal y darle like al vídeo y compartirlo si os parece interesante para otros compañeros que estén trabajando también en Blender y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima saludos adiós